Ah, perdón, me acaban. ¿Estará en la misma playa que va a aparecer aquí? ¿Esta foto, mira? ¿Esta imagen? ¿Esta? ¿En la misma playa o no? ¿Esta la palmera? Yo tengo esa foto, esa palmera, yo tengo esa palmera. ¡Uh! Están mis hijos chicos subidos en esa palmera. ¿Eso es bacala o no? Mira. ¿Dónde es? Mira, a mí no. Porque la palmera está aladeada. Sí, pues. Y ahí se... Mira. Mira. ¡Ah! Anteriormente en un viaje con su antiguo Apolola fue para allá. ¿Te acuerdas que posteó esta imagen? Ah, ese antiguo no fue llevar a la misma playa a la madre. O sea, no es la misma playa. No, porque es su aladito. ¿Dónde es eso, Raquel? ¿Será Punta Cana? Chicos, es por ahí. ¡Uy, chata! ¡A esta playa la querido! ¡Al ladito! Donde haya playa, agua así, cristalina, yo ahí estoy. ¡Pero esta no es la playa en donde está ahora! Esta es la playa en donde está no. A ver, comparemos. A ver, si me traigo la foto de esa palmera. Comparemos la imagen de la playa de ahora. Con esta palmera. Y eso, mira. Perdón, ¿me compuse la cara? ¿Ella es la expo o la...? Sí, Laya Gracie. Yo creo que son lugares... ¿Esta es la de ahora? Son absolutamente distintas. Sí, de otro lado. De hecho, esa palmera, una foto así, pero en Punta Cana. A mí me da la impresión que es Punta Cana. Que te llevaron en un... En un catamarán. ¿En un catamarán? ¿Dónde fue eso? En una helita, en Punta Cana. Punta Cana. A ver, la foto de Laya Gracie con Alexis Sánchez, Punta Cana. La foto que estamos viendo ahora y que subió Alexis durante ayer y antes de ayer, es otro lugar. ¿Qué es la Aruba? Descartemos. ¿Cancún no es? No, no es Cancún. ¿Miami tampoco? Tampoco. ¿Calla del Carmen tampoco? Tampoco. ¿Punta Cana tampoco? Y hasta ahí no más conozco. ¿Tampoco es Turco Sicaico? ¿Tampoco es Turco Sicaico? No. ¿Turco Sicaico tampoco? En Parú había promociones, por lo tanto no creo haber promociones que este Alexis... El Kisco que tampoco, ¿no? Oye, me da un poco de pena. No, no es el Kisco. ¿Qué te hace? Me da penita porque, imagínate, claramente está acompañado. Sí, por. O sea, si alguien puede estar acompañado, siempre va a preferir ir acompañado, y sea quien sea, de repente está tratando de que funcione, pero con esto le cuesta, po. ¿Con esto no? ¿Qué te hace mantenerlo bajo perfil? Porque quizás no tiene una relación... ¿Pero para qué es tú esa foto? ¿Es lo cuestionista? Claro. Sí, pues. Él está mandando un mensaje subliminal. ¿Cómo no se da cuenta lo de los anteojos? Es él el que está dando pie a todas las... Pónganme los anteojos porque Kika va a poder definir si esas piernas son de Maite, sí o no. Ah, buena. Pónganse este como foto... Arreglo Photoshop que hicieron. Acercamiento. Total. ¿Ah? ¿Podría ser las piernas de Maite? No sé, Kika, dime. Chuta. A ver. Son dos. Dos piernas. Una al lado del lado del otro. ¿Cómo que tiene un pareo esa persona o está con pantalones? Pero estoy en... Ah, tiene un pareo. ¿O son pantalones? O un pantalón corto acá. Se ven muy oscuras, se ven piernas negras, ¿o no? Está bronceada. Está bronceísima. No, no tiene pareo. Es que está contra luz. Puede estar contra luz. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué será? ¿Llamaron a Maite o no? ¿Llamaron a Carola? ¿Llamaron o no? ¿Llamaron a Maite? ¿Estamos en eso? Yo creo, yo insisto, ¿eh? A ver, vamos con la teoría de Polo. Yo insisto en que esto es todo una serie de fotografías y una serie de mensajes cifrados para una persona. No sé si será Maite o será otra persona. Claro, todo está indicando algo. Porque, ¿sabes qué? Todo está indicando algo. Porque, mira, si yo quisiera sacarme una... Es mucho más fácil sacarse una selfie. Agarrarte el teléfono y sacarse una selfie. ¿Ya? Pero cuando tú te sacas selfie, claramente andas solo, ¿no es cierto? Sí. O sea, solo tú mismo te sacas. Pero él le puede haber pasado el teléfono a otra persona. A un turista. ¿Qué iba pasando por la calle? Por ejemplo, un turista o cualquier persona le dice, tómame una foto, por favor, para dar el mensaje... De que estoy solo. No, pues, de que no estoy solo. De que no estás solo. De que no estás solo. Para causar solo. De que no estoy solo. Exactamente. Pero eso ya habla de una mente maquiavélica, una mente despechada. No, yo creo que... A los hombres igual les gusta causar misterio. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo creo que también puede ser una provocación para causarle a las chiquillas ahí una cosita. Que las chiquillas digan, me lo perdí. Exactamente, esa es mi teoría. Te lo perdí. No, esa no es tu teoría. No, mi teoría... Tu teoría es... Escucha, ubícate vos, Polo. Sí, perdón, mi teoría... ¿Cuál es tu teoría, Polo? No, mi teoría... ¿Cuál es? Es que estoy aquí esperándote. Yo también pienso... Sí, yo también pienso lo que te perdiste. Yo digo que te estoy esperando. Frente a eso... Todavía. Sigo aquí esperando.